Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy va a ser algo súper simple lo que voy a hacer. Desde ahora en adelante vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante cuando empiezan a ver el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y aprieten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campanita activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video y los veo pronto, aprieten la campana, no se olviden. Bueno chicos, ¿cómo están el día de hoy? Acá chicos, vamos a ver un episodio de Kingdom Come. Así que nada, estoy aquí tratando de ganarle a los bandidos. Esta misión me encantó y es bastante retante, ¿ok? Pero, aquí hay que usar el cerebro y la única forma de ganar esta misión es noqueando uno por uno. O llevándolo... Esperen, o llevándolo a algún lugar alejado. Me lo voy a llevar un poco más arriba. Entonces... Voy a correr, voy a correr detrás de él y ellos van a venir detrás mío. Pero ya está de día. Así que me da lo mismo, pobre. No te vas a escapar ahora, hijo mío. Contra uno no me preocupa, en serio. He aprendido, algo he aprendido de lo que me enseñó el tipo. Tengo que calmarme un poco. Tengo que calmarme un poco. Y darle... No quiero... No quiero perder lo que... Lo otro... Que tengo atrás. No importa, porque voy a regresar. No importa. yo sé dónde está el otro cuerpo así que que ese tipo es muy fuerte ya sé ya sé más o menos cómo lidiar con esto ahora hay unos que son más fuertes que otros y pareciera que él es el pareciera que él es el jefe ok ahora no veo nada así que ahora mismo tenéis que confiar en el instinto de correr nada más pero fue más posible que la última vez o sea la última vez no logramos nada y ahora hemos logrado un poco más ahora no tengo tanta comida si estoy un poco flaco de eso lo voy a llevar de acá vengan vengan pero necesito colocarme el arma me tengo que echar un poco para atrás el problema es que cuando tienes dos es un poco más difícil tienes dos o sea no es uno estoy bastante herido voy a tener que empezar de nuevo voy a tener que empezar de nuevo no me queda otra siempre tengo para noquearlo porque no lo noqueo no llego no llego no llego me acerco mucho y no llego a noquearlo y como les digo no me voy a rendir o sea no me voy a rendir no voy a dejar que me gane no lo voy a hacer no lo voy a hacer yo no soy de los que se rinden la verdad soy bien necio soy bien necio soy bien necio por si se han dado cuenta ya y no me rindo el tipo donde se fue puta lo vi en algún lado bueno juré que se iba para allá lo que vamos a querer es noquearlo eso noquearlo no quearlo no quearlo Corrió No le dijo a nadie Ojo, no le dijo a nadie Solo corrió No hizo nada, simplemente corrió Y eso es algo a favor mío Lo puedo matar, ¿me entienden? Es a favor No le dijo nada a nadie y salió corriendo Lo que necesito es cortarle una oreja Ahora, se me puede escapar O sea, el tipo va a correr muy rápido Tendría como que parar de correr O sea, pillarlo con la misma velocidad en la que él va, ¿me entienden? No le dijo a nadie Voy a recuperar A recuperar A recuperar A recuperar A recuperar Oh Yo sé que se me va a ir muy lejos Pero no importa Lo importante es que no llegan de sus amigos Tengo que matarlo antes Estoy permitido bajo la ley Y poder matar a estos tipos No tengo arco y flecha Así que Qué pedazo de imbécil, güey En serio, güey Creo que me canso más rápido con la spa en la mano No estoy con sobrepeso todavía 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 tengo espacio para matar uno más Todavía Ahora No ando con tanta comida Ya me quedé sin comida Estos tipos están acá Ya mateo uno Tengo una oreja No voy mal Voy bien Ahora Lo ideal es ir por el líder Pero Y quiero ver Como estos objetos No sé Parece que No te los da como robados Fíjense Te los da como objetos normales No te los da como objetos normales No te los da como objetos normales Entonces Llegamos nuevamente Al lugar Ahora Gracias a Dios No me dio ¿Me entiendes? Hay unos que son Peleadores Y otros como ese que no Que su última voluntad Fue Fue esa Me tengo que correr Lo pude noquear Pero tengo que correr Hay uno que está allá Que está corriendo Yo no sé cuánto rato Me van a perseguir Me persigue Corre 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 No tienes donde ganar Hermano Estoy sangrando Y voy a perder nuevamente lo mismo Ese tipo O sea Yo tengo que defender Contra ese Contra él Por lo menos Contra él Tengo que defenderme O sea Apretar la Q En el momento En que él va a atacarme Es diferente Al A cualquier otro Ese es el jefe Y tendría que enfrentarme A él solo Difícil En serio Es que no aprendo nada Por ahora De combate Muy poco Porque el jefe No se va El jefe Viene Y te Y te Ataca O sea No No le interesa Me caí Me rompí la pierna Y toda la mierda El jefe No le interesa Nada Bueno Nada Yo mucho rato Trotando hacer esto Pero algo Tengo que hacer Algo Algo Tengo que poder lograr O sea No podemos No lograr nada ¿Me entienden? Tenemos que poder ser capaces De hacer algo Algo Aprender a Chucha Aprender a pelear Algo De alguna base Tenemos que partir Y la base Es esta O sea No No hay otra base No hay otra base No No hay No hay Me tengo que ir A ver Tengo que irme Corre 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 Que venga Que venga Que venga Que venga Me lo tengo que llevar lejos Con tal de que venga Solamente uno No hay problema Pero Si viene Más de uno No hay otra base No hay otra base Pero bueno No hay otra base ¿Qué tal? No lo llamo combat Hijo de la puta Me están atacando Entre tres hueones Si quieres que me Como verga Quien que haga eso Que difícil En serio Ya me estoy Estresando Muy difícil Pero Tengo que poder Lograr algo No sé Si en este episodio Pero en algún momento Te vas a tener que lograr algo En algún puto episodio Bueno Yo puedo contra todos los demás Mientras menos contra uno Que es el rey Jefe Ese hueón Es el que yo No puedo No puedo Es demasiado Es como Demasiado difícil No puedo Lo tendría que noquear Es lo único Y ahí, este es el Pude Pude enfrentarme un poco Pero la idea, ¿saben qué? Es, acá está durmiendo uno El jefe está durmiendo al otro lado En el segundo Podría noquearlo Podría noquearlo, tal vez No sé Tal vez, no digo que sea así Ojo Ese es el jefe Ese Ahora, tengo que esperar que ellos todos se salgan Terminen de conversar Se avancen Lo que fuese Yo no sé si Suena la alarma Por ejemplo Después si ellos lo despiertan O sea, luego como que lo Le quitan el noqueado Y no me dejas No me dejas matarlo Cuando estaba en el Que es una mierda Sigue hablando Siguen hablando allí Generalmente hablan dos O sea, hablan un ratito Está muy bien O sea, huel Uno salió corriendo Uno salió corriendo, no lo va a seguir Uno salió corriendo, no lo va a seguir Esto es con cuidado Tengo que recuperar Estoy entendiendo cómo funciona Podría ganarle Si es que Me la curro Así que chicos, bueno Eso va a ser por el día de hoy Ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten Compartan el canal y ya los vemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video